... Y el remedio de Argentina en estos momentos con las temperaturas que se están registrando realmente Osario con 35 grados, sector de Santa Fe con 36 Igual que poco es impresionante el calor que está haciendo en el día de hoy Y sabes que Buenos Aires se está salvando porque hace un par de horas el viento hiró Cuando llamamos los ojos de meteorología porque las tormentas que están en la provincia de Buenos Aires Expulsaron aire y entonces sacaron los nortes Si es la del este y eso lo está salvando Porque hay que tener cuidado si ya estoy y compartimos el protocolo Porque si de un momento en el viento se restablece o alcanza a restablecerse en el torneo Finalmente la temperatura se va a dar de morir Así evidentemente Y que esa topa de aire tropical es como el aire caliente que está al norte Quizá que lo pase, porque Buenos Aires pide 36 grados en estos momentos Entonces que van a estar ahí a 40 grados Y cuando van a estar en el extremo Bueno, otro dan, ahora, otra mañana Otro dan, con la alerta meteorológica ya que ocurre en la ciudad de Buenos Aires Con tormenta fuerte, ¿sí? Estamos con alerta La ciudad de Buenos Aires con tormenta fuerte Después de las 5 o 6 de la tarde probablemente se vea la mejora por para el cana Y empiece de manera helada a resistirse en chuñas y tormentas Que probablemente se generalicen un poco más en horas dos juntas, ¿sí? En la altura justamente el día de la noche así ¿Por qué? O sea, en la tarde de la noche se puede estar así en la mañana Y en la tarde de la noche se puede estar así en la mañana Y en la tarde de la noche se puede estar así en la mañana Ah, 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 ah Después de las 5 o 6, ya No ha sido un día que después de las 5 o 6 vaya a llover No, no, no Pero ya en la tarde de la noche se puede estar así en la mañana Porque mañana ya amanece y empieza a mejorar justamente Y en la tarde de la noche se puede estar así en la mañana ¿Qué es eso? 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 nos vamos a ir a la linda, nos vamos a ir a la salta y decirlo también, más despejado mucho sol en el día de hoy con 33, 33 grados de máxima para la tarde de hoy perfecto, le va a comer nuestro invitado acá con el capitán del barco Miguel Ovo, va a comer salito charito no se puede cantar muy bien parada bravo y me gusta no, no, porque no me dejan si no me se ha hecho tanto me dejan muchas sabores de tarde que quieres otra estamos bien estamos rico y estos acusados de acuerdo también salen 12 pedidos para la mesa 5 y seguimos recorriendo a nuestro país en este caso, a ver a donde nos vamos uy, nos vamos a potrero de los públicos si, con tu barro tiene 20 grados una décima de temperatura la pongo está cambiando el viento igual se espera máxima de 30 grados para el día de hoy el lugar más cálido ahora es las romitas 37, 9, lo siguen la asistencia 36, 8 36, 6, presidencia Roquiza Peña 36, 2, 4, 8 y acá van a comer el equipo también esta mesa para mí va a ser ese almuerzo que dura toda la tarde se quedan hablando se quedan charlando Lorena Mastegui Jimena Gratine a ver ya se se me hace por dieta de todo solo fruta hay nada más todo fruta todo fruta todo fruta todo fruta todo fruta todo fruta y un cubito de fruta se puede un poco dieta de fruta hay un jugoso hay un poquito de alcohol pero sí, sí, sí intento intento hay semanas que se puede y otras que no necesito complemento un poco de... ahora se puede ir al gimnasio de a poquito y vos que la salud no, ni lo que nada no, 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 no no, no, no si no, no ni tienes nada no, no, no voy, voy voy a dejar mira, voy a correr con mi no, no no, no no, no 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 ¿Para qué? ¿Eso allá? ¿Para qué? ¿Qué es eso allá? El techo de Usualla. A ver... Usualla, ¿qué llegaste? A ver, a ti esto es corto, Mati. ¿Está tu hijo? A ver, 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 a ver... ¡Vení, Mati, que tenemos más... Vení, vení, mamá, es que se están en la trampa, ¿cómo se nos unen? ¿Vení, Mati? Vení, Mati, vení a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué haces, Mati? ¿Qué haces, Mati? Una pausa para ver, a ver, a ver, a ver... Si seguimos acá, se diga un poco porque queremos hablar de lo que está pasando en distintas provincias de nuestro país, vamos a hablar, lamentablemente, de 15 años ahora, 6 meses, que se viene justamente hablando de esta situación, que, a ver, han tenido su tranquila en varias provincias, por ejemplo, en Córdoba, más allá de que ayer, actualmente, siguen viendo los pocos pequeños en la provincia de Córdoba.